31 de diciembre, último día del año y día en el que hay que ir cerrando todos esos capítulos pendientes. Así que yo tengo que hacer resumen de todo lo que nos he contado desde que volví de gira a Yahweh. Bueno, nos quedamos llegando a Los Ángeles, donde teníamos el último concierto, pero pudimos aún hacer un poquito de turismo y nos fuimos a Rodeo Drive a ver el espectacular hotel que sale en la película Pretty Woman, porque ¿quién no ha pensado ser Julia Roberts alguna vez en la vida? ¿eh? Todo así de bien decorado, un poquito de postureo y por la noche conciertazo. Gracias de verdad de corazón Los Ángeles por el broche final de esta gira y gracias Estados Unidos, ha sido increíble. Aunque no os puedo negar que subir bien este avión camino a España, pues también me hizo ilusión, incluso también me hizo ilusión llegar a nuestra casa así, bien nublado y lloviendo a tope. Al llegar, preparar todo lo navideño en casa y reencontrarme con esos amigos a los que tanto echaba de menos y con la familia, porque uno nunca sabe si serán las últimas navidades juntos. El hecho de saber que nuestra música pueda abrazar, acompañar a las víctimas del terrorismo en su camino, pues la verdad que nos enorgullece, nos emociona y le da otra dimensión a lo que hacemos, ¿no? Le da otra profundidad. También hicimos un acto para Amazon Music para presentar nuestra canción Blanca Navidad y el 28 de diciembre, broche final de conciertos en Donosti, en El Cursal, con los nuestros y de verdad que fue una sensación maravillosa. Igual de bien que me lo pasé en este especial para recaudar dinero para el Alzheimer con estos loquitos a los que tanto quiero. Bueno, como veis, un no parar, pero también he tenido tiempo para poder disfrutar de la familia de mi hijo, de los amigos, que es lo que realmente necesitaba. Desearos unas felices navidades y el 2022 tiene que ser nuestro año que nos vamos a ganar.